Ayer comenzamos a participar de un par de ciclos de talleres que se desarrollan en las mismas escuelas. En este caso, forman parte del marco del proyecto Sigamos Estudiando. Y visitamos a la escuela IPEN 28, que participaron alrededor de 25 alumnos que están cursando su último año, el secundario. Y bueno, la idea fue proponer un taller donde, bueno, a través de dinámicas grupales pudiéramos trabajar sobre los proyectos de futuro, el taller se denomina Construyendo Proyectos de Futuro, Caminos Posibles. Entonces, bueno, la idea es proponerles un espacio de reflexión, de poder pensarse en este tiempo por venir, en este tiempo que parece fluir, que es inmediato, que por ahí cuesta planificar, pensar las propuestas que pueden haber y las alternativas y los horizontes posibles después de la escuela. ¿Y cuál fue la respuesta de los chicos? ¿Qué cuestiones aparecieron ahí en ese intercambio? Los invitamos mucho a pensarse en esto de, bueno, ¿qué le diría su yo del futuro? Y los chicos se engancharon mucho, participaron, pudieron expresar también algunos deseos e intenciones en respecto a poder estudiar o formarse en un oficio o tomarse sus propios tiempos para seguir pensándolo porque algunos no tienen nada definido. Hablamos mucho sobre la dimensión del tiempo, sobre la dimensión de los proyectos. Tiempos tan complejos como los que nos atraviesan, los estudiantes tienen que poder contar y saber que hay apoyos e instituciones que facilitan y promueven la idea de seguir construyendo, planificando y pensar esos futuros posibles.